Ministerio del Interior Gracias a todos los diferentes servicios, la unidad de mantenimiento del orden, de la policía judicial, de la PEN, antinarcóticos, personal de inteligencia, la UER, el CRAJ, que también están incluidos en este tema. Estamos nosotros realizando coordinaciones con las hinchadas, especialmente de los diferentes equipos. Esta semana, hasta el día de hoy, tuvimos ya las reuniones con las barras del Deportivo Quito y Liga de Quito. Hemos coordinado, hemos planificado para que no exista ningún tipo de agresiones físicas y, por supuesto, verdades entre las dos hinchadas y que el evento se dé con toda normalidad. Durante el partido, lógicamente, está ya el dispositivo policial. Estaremos controlando los diferentes puntos de las diferentes puertas, el ingreso de las hinchadas correspondientes. Y después del partido, lógicamente, realizaremos los barrios correspondientes y evitando, evitando, más que todo, que existan algún tipo de conflictos entre las dos barras que tenemos en este partido. A ver, por supuesto, nosotros, como decía, realizamos el análisis correspondiente de todo el hecho, inclusive el partido que se pueda, los puntos que se pueda. Cada equipo en este momento tiene sueltes diferentes. Entonces, todo eso nosotros analizamos y lo que puede ocurrir. Ojalá, con las conversaciones que hemos tenido con las hinchadas, no vamos a tener ningún tipo de problemas en el estadio. Muy buenas tardes. ¿Cuál es la predisposición que han tenido por parte de las hinchadas con respecto a tratar de que no existan hechos violentos post y antes de compromiso? A ver, primero, los dirigentes se han comprometido. Se han comprometido a colaborar a la policía en la situación de control. Van a controlar a los muchachos de las barras, a tranquilizarles para que haya, especialmente, respeto y tolerancia. Sea cual sea el marcador. Es el compromiso que hemos hecho y nosotros con la policía, pues, también estamos comprometidos a colaborar a las hinchadas y a colaborar para que el despertaje los haga de buena manera. A ver, con la agencia metropolitana se han hecho las coordinaciones necesarias. Eso ya tiene su dispositivo propio. Nosotros únicamente les hemos recomendado algunas situaciones, pero la situación de tránsito no se la hace nada, si esta es su pregunta.